Mi Jardín Rodante presenta Dino Power Descubre los superpowers de cada dinosaurio y mucho más Brachiosaurio Era un dinosaurio herbívoro que perteneció al periodo jurásico De alto llegaba a medir hasta 13 metros y de largo 28 Pesaba 50 toneladas Por esta razón no era muy ágil pero tenía mucha fuerza y era un poco lento Su super power era su cuello muy largo que le ayudaba a comer de la copa de los árboles El paquicefalosaurio era un dinosaurio herbívoro que vivió durante el periodo cretácico Podía medir hasta 4 metros de alto y 5 de largo Pesaba 4 toneladas Era bueno en casi todo Era ágil, fuerte y veloz Su super power era un casco de hueso en la cabeza rodeado de espinas con el que daba duros cabezazos El tiranosaurio Rex era un dinosaurio carnívoro que perteneció al periodo jurásico El tiranosaurio Rex era un dinosaurio carnívoro que perteneció al periodo jurásico Llegaba a medir hasta 5 metros de alto y 15 metros de largo Pesaba 7 toneladas Es el dinosaurio más conocido, era ágil, era fuerte y muy veloz Su super power era sus colmillos largos y afilados como cuchillas El tiranodón fue un reptil volador Era carnívoro y vivió durante el periodo cretácico Podía medir hasta 2 metros de alto y 3 de largo Y pesaba hasta 30 kilos Era muy ágil y veloz Pero no tan fuerte Su super power eran las alas con las que podía volar Grandes ojos que le daban excelente visión para pescar El trodón era un dinosaurio carnívoro Que vivió en el periodo cretácico Podía medir hasta 1 metro de alto, 3 de largo y hasta 50 kilos Gracias a sus patas muy largas Podía moverse muy rápido Esto lo hacía ágil y veloz Su super power era una muy buena vista Que lo hacía un experto cazador Y era muy inteligente Podía medir hasta 3 metros de alto y 9 de largo Y pesaba hasta 5 toneladas Era fuerte Pero quizás no tan ágil y veloz Su super power era la cola con 4 picos largos Con los que se defendía de los otros dinosaurios ¿Te gustó el video? Suscribite a nuestro canal Así seguimos creciendo Gracias